13 mejores páginas para crear videojuegos Crear tu propio videojuego ya no es un sueño que solo pueden cumplir los programadores expertos. Hoy en día existen plataformas online que te permiten diseñar juegos increíbles sin necesidad de inscribir una sola línea de código. En este video podrás conocer las 3 mejores plataformas para crear videojuegos de forma sencilla e intuitiva. Así que, comencemos. Número 1, G-Develop. G-Develop es una plataforma de desarrollo de videojuegos de código abierto que se destaca por su capacidad para crear juegos multiplataforma. Esta es ideal para principiantes y también para usuarios más avanzados que buscan una herramienta flexible y potente. G-Develop utiliza una interfaz de arrastrar y soltar que facilita la creación de escenas, la adición de objetos y la configuración de eventos. G-Develop ofrece una extensa biblioteca de recursos gratuitos incluyendo spread, fondos, música y efectos de sonido para que puedas comenzar a crear tu juego rápidamente. Lo mejor es que te permite exportar tus juegos a diversas plataformas como Windows, Linux, Mac, Android y también web, llegando a un público más amplio. La comunidad de G-Develop ofrece tutoriales, ejemplos y apoyo a los nuevos usuarios. Número 2, Buildbox. Buildbox es una plataforma de desarrollo de videojuegos sin código que se especializa en la creación de juegos móviles. Esta es ideal para usuarios que buscan crear juegos para smartphones y tablets sin necesidad de conocimiento de programación. Buildbox utiliza un sistema de nodos visuales para conectar diferentes componentes y crear la lógica del juego, similar a un diagrama de flujo. Con esta plataforma puedes construir mundos 3D utilizando herramientas de modelado y texturizado. Lo mejor es que Buildbox facilita la integración de anuncios y compras dentro de la aplicación para monetizar tus juegos móviles. Número 3, Stencil. Stencil se posiciona como una plataforma de desarrollo de videojuegos que se caracteriza por la facilidad de uso y la potencia. Esta permite crear juegos 2D utilizando una interfaz visual de bloque similar a Scratch, pero también ofrece la posibilidad de escribir códigos para personalizar el comportamiento de los objetos y crear funciones más complejas. Si deseas un mayor control sobre tu juego, Stencil te permite escribir código personalizado utilizando el lenguaje AXE para definir comportamientos específicos. Lo mejor es que puedes exportar tu juego a diferentes plataformas incluyendo Web, iOS, Android, Windows, Mac y Linux. Estas son las 3 mejores plataformas de desarrollo de videojuegos. Cada una de estas convertirán tus ideas de videojuegos en realidad, aún si no tienes nada de conocimiento de programación. Y hasta aquí el final de este video. Esperamos que haya sido de mucha ayuda para ti. Si es así, no olvides dejar un buen like y suscribirte para recibir más contenido. Nos vemos en una próxima ocasión. ¡Gracias!